Esta posibilidad que nos dieron de poder hoy por hoy canalizar cursos del emprender es una situación muy importante para nosotros porque es cumplir un poco el objetivo que tenemos que es capacitar a los ciudadanos, a nuestros vecinos y apuntando a regionalizar todo esto por el espacio que tenemos que ustedes pudieron observar que es bastante grande, tiene mucha dinámica de trabajo y cosas así así que la verdad que muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. Muy lindo todo, la verdad, estamos todas re emocionadas y con ganas de ya arrancar, aprender es un oficio súper lindo y está buenísimo que lo podamos hacer acá en Achen en ese sentido, sí, porque es muy caro profesionalizarse en este momento tal vez, no sé, no contás con el tiempo, por el trabajo para hacer una carrera universitaria o lo que sea y un oficio, una salida laboral rápida, está buenísimo. Primero se va a hacer todo lo que es teoría, hablamos todo lo de teoría y a mitad de mes se va a hacer lo que es cortes, ya en práctica, todo lo que es práctica vamos a hacer alisados, cortes, tintura, baños de crema, masaje de las manos, belleza como para casamientos, cumpleaños, peinados, vamos a hacer todo eso. Después que vi que ya había muchas chicas encriptas, dije, esto se va a dar y se va a dar y lo voy a sacar a full, al todo al tope, que esté todo bien, sí, sí.